Vente morenita, bailemos el tajo, tajo, el nuevo ritmo que ha causado sensación Ay, vente morenita, bailemos el tajo, tajo, el nuevo ritmo que ha causado sensación Se baila así, de medio lado, acurrucado, el tajo, tajo, el tajo, tajo De medio lado, el tajo, 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 el tajo, tajo, acurrucado, el tajo, 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 tajo El tajo, 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 de medio lado, el tajo, tajo, el tajo, tajo Vente morenita, bailemos el tajo, tajo, el nuevo ritmo que ha causado sensación Hay vente morenita, bailemos el tajo, tajo, el nuevo ritmo que ha causado sensación Se baila así, de medio lado, acurrucado, el tajo, 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 el tajo, 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 tajo Vente morenita, bailemos el tajo, tajo, el nuevo ritmo que ha causado sensación Hay vente morenita, bailemos el tajo, tajo, el nuevo ritmo que ha causado sensación De medio lado, el tau tau, acurucao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!